Juan Carlos Orellana, administrador de la Alcaldía Municipal de San Marcos Ocotepeque y él pues nos compartirá acerca de los proyectos que están realizando en distintas comunidades. Hablemos de los proyectos en cuanto a educación. Pues como siempre, verdad, gracias a Dios por los días que nos da, la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, televidentes, y pues qué más decirles de que la municipalidad a través del licenciado Gerber Emilio Santos está trabajando, verdad, de la mano con los proyectos de educación y pues nosotros estamos culminando ya en estos días, verdad, gracias al apoyo también de las comunidades, los proyectos de construcción de aulas escolares, verdad, les puedo mencionar algunas, agua colorada, platanares, verdad, remodelación del Kinder del Tránsito, remodelación de la escuela de Playón, también en el refugio, en el Pito que se está trabajando, verdad, y así pues han habido otras comunidades beneficiadas como ha sido la zona alta del Jaralón, verdad, que ellas están, unas ya se concluyeron y otras que están por concluirse. También pues el Kinder Rosa Roderno, pues ayer en lo que fue de lunes para acá se instalaron lo que son los balcones, verdad, por la protección de Salosillas en esa aula escolar, por cierto, una obra muy bonita y de mucho dinero. Ahora hablemos de proyectos en cuanto a salud. En cuanto a salud, pues estamos apoyando a lo que es el centro de salud, en lo que es la jornada de fumigación sobre ese problema que hay del dengue hemorrágico para eliminar ese zancudito transmisor, pues la municipalidad está trabajando de la mano con salud, en lo que es apoyo de combustible, verdad, cada desembolso que se le da al centro de salud son de 40 galones de gasolina, de diésel y 15 galones de gasolina, verdad, cada vez que ellos pues van a una comunidad, esperando también que las comunidades nos aporten, nos ayuden, verdad, que abran sus puertas, que limpien los solares, ya que eso pues es muy importante y aún así pues a nosotros también nos están ayudando, más que todo a los personales del centro de salud, también se están pagando jornales para que anden fumigando, verdad, son jornadas muy caras y por cierto la municipalidad y el centro de salud están trabajando mancomunados en este aspecto. ¿En cuanto a proyectos de electrificación? En cuanto a proyectos de electrificación, pues también estamos terminando, verdad, lo que son las electrificaciones en las comunidades como Cersullate, en Planes del Playón, en La Tejera, en El Sitio, en La Ascensión, la zona alta del Jaralón que también pues se estuvo ya pues trabajando y aún así pues se van a llevar otros proyectos, verdad, pequeños pero que son muy significativos para la población de San Marcos, Jocotepeque. Tu arreparación vial, Juan Carlos, ¿cómo se están proyectando? Vemos la necesidad de todo el pueblo de San Marcos, Jocotepeque, verdad, y el alcalde municipal pues está preocupando, está haciendo gestiones, está tocando puertas de un lado y otro pues para ver, verdad, cómo se puede trabajar en lo que son las construcciones o mejoramientos de las calles, verdad, más que todo de la zona rural y pues sí, déjeme decirle que ya se está haciendo la gestión, pues ya tiene la orden el ingeniero Alex de la Mancomunidad para que pues busque la manera necesaria y así puedan tener, verdad, el mejoramiento de la calle que conduce del Carrizal a Cunce, que es una calle muy dañada, verdad, también estamos viendo la calle que nos conduce a San Juan, al Gran Sal, verdad, aquí por Sabana Larga, que es una calle muy dañada también ahí por la ascensión, verdad, todo eso, esperando, verdad, de que la gente también pues apoye y aporte, verdad, ya que eso es muy importante para lo que es la estructura vial. La municipalidad de San Marcos también, verdad, por gestiones del alcalde municipal está también buscando la manera como tener una mejor estructura vial en cuanto a las carreteras dañadas se refiere.